Más de un centenar de personas resultaron heridas este viernes en enfrentamientos entre defensores y detractores del presidente egipcio, Mohamed Mursi, en la plaza Tahrir, en el centro del Cairo. Según el jefe del departamento de primeros auxilios del Ministerio de Sanidad, Mohamed Sultan, citado por la agencia de noticias estatal MENA, en los violentos incidentes se registraron 110 heridos. Otras fuentes médicas que pidieron no ser identificadas dijeron que esa cifra se eleva a 200 heridos de diferente gravedad, incluidos los contusionados. A este, respecto a ambas fuentes, coincidieron en que la mayoría de los afectados sufren traumatismos por el impacto de piedras, aunque los que declinaron ser identificadas subrayan que hay algunos heridos por disparos de perdigones. Una fuente del Ministerio del Interior, citada por MENA, insistió no obstante en que no se ha registrado herido alguno por armas de fuego. Los choques se produjeron entre partidarios de los hermanos musulmanes, grupo al que pertenecía Mursi antes de acceder a la presidencia, y opositores al mandatario y a esta organización islamista. Un testigo explicó a EFE que los enfrentamientos se desencadenaron cuando un joven se subía a un escenario instalado con motivo de la jornada de protesta, y gritó abajo el poder del guía espiritual, en referencia al máximo líder de la hermandad, Mohamed Badia. ¡Gracias!